Si le has dado click a este video, has entrado al mundo de la EGI, a este mundo hermoso que comparto con ustedes día a día. Si no perteneces a mi familia, porque de eso se trata mi canal, somos una familia hermosa, te invito a te suscribas y formas parte de ella. Además, activa la campanita para que no te pierdas ni un video de la EGI. Soy yo y todos los días te vengo a enseñar algo que tú no sabes. Te vengo a saludar, te vengo a dar ese cariño hermoso de mi corazón para ti. Gracias por esta familia grande que tenemos. Muchas gracias por suscribirte, por apoyarme, por simplemente darme tanto amor día a día. Algunas veces no me da tiempo contestarles enseguida, pero siempre los leo y siempre les voy a contestar. Mandándole un corazoncito desde mi alma, desde mi corazón para ti. Gracias por tantos comentarios lindos, gracias por quererme, gracias por estar en mi vida. Y hoy les traigo aceite de culebra. Así de fácil. El aceite de culebra es muy bueno para tener un cutis hermoso, para no tener arrugas, para no tener los párpados caídos, para no tener flacidez en nuestras mejillas, para no tener surcos, para no tener papada, para no tener nada que nos estorbe. Así que me voy a quitar el maquillaje y ya regreso con mi aceite de culebra. Y ya estoy de regreso con mi cara lavada y sin ningún maquillaje. Y quería decirles que la mujer que usa aceite de culebra en su cara se pone hermosa, linda y bella. Así que vamos a usar este aceite. El precio es $2.99 y ya les dije, lo pueden encontrar en tiendas de productos de belleza y lo pueden encontrar en botánicas y también en Amazon. Vamos a tomar con nuestro dedito y nos vamos a dar toquecitos ligeramente de esta forma así. Quería decirles que el olor es un poquito fuerte, pero el resultado es hermoso. Así que lo vamos a poner de esta manera, dando toquecitos de adentro a afuera hacia arriba. De adentro a afuera hacia arriba. Como ustedes ven, yo le digo el botox de culebra. Porque como ustedes ven, yo tengo mis mejillas llenitas, yo no tengo surcos aquí. Y los surcos de esta parte salen cuando perdemos peso y cuando tenemos flacidez en nuestras mejillas. Es muy importante mantener nuestras mejillas así llenitas para no vernos mayores. Y también debajo de los ojos para quitarnos las bolsas y los párpados caídos. Quiero decirles que este aceite no debe de caer adentro de los ojos. Ni de la boca tampoco. Por eso les digo que lo vamos a usar así con los deditos. Con este dedito vamos a hacer así de adentro a afuera. Y subir esta parte de aquí para no tener patas de gallina y en la frente. Siempre les he dicho que yo tengo una línea pequeña de expresión así. La he tenido toda la vida, pero no me la voy a inyectar. No me voy a poner nada porque no me gusta hacerme nada en mi rostro que no sea natural. Porque me gusta verme así, porque me gustan mis facciones. Y la mujer tiene que tener mucho cuidado cuando se va a inyectar su cara. Porque tiene que saber que se le va a ir deformando sus facciones naturales. Que son muy importantes mantenerla. Todas somos lindas, todas somos preciosas. Y Dios nos dio a cada una nuestra expresión facial. Así que nunca, jamás trates de cambiarla. Porque te va a cambiar tu esencia y nunca te vas a ver igual. Así que este botox casero de culebra te lo garantizo 100% para tener una piel bonita. Una piel libre de arrugas, de bolsas y de párpados caídos. Este es un botox casero que yo te lo recomiendo. Pero recuerda que tienes que ponértelo con la cara limpia y ponértelo de esta forma. Dándote toquecitos suavecitos de adentro a fuera y subir. De adentro a fuera y subir. Y lo vas a usar toda la noche para dormir o todo el día para estar en la casa. No se pongan maquillaje arriba de este aceite. Lo vas a usar cuando estés en la casa el día entero o vayas a salir y no te pongas maquillaje. Yo muchas veces lo uso por la mañana cuando no voy a salir. Y si tengo que salir, salgo pero no me pongo maquillaje. Y también lo uso toda la noche. Es un aceite muy, muy bueno. Súper económico. El olor es un poquito fuerte. Pero ya ustedes saben que la belleza vale la pena aguantar ese olorcito. Así que espero que les guste, que lo disfruten, que lo compren. Porque la verdad que el aceite de culebra es el botox casero mejor que pueden hacerse. Y recuerda con los deditos de esta forma. Te lo vas a poner dándote masajes así con solamente el dedito. No inyecciones, no aguja los deditos. Les mando muchos besitos y recuerda mujer. No ha nacido una mujer más linda que tú y más importante. Amate, quiérete, valórate. Empieza desde hoy a cuidarte. A mirarte en ese espejo y decir que bonita soy. Sé feliz como tú eres. Sé grandiosa. Cumple metas, cumple sueños. Y no dejes que nadie te quite la alegría de tu corazón. Tómate las cosas a juego y échate todas las cosas a la espalda. Además, todo lo que te moleste, ponlo en una maleta y envíalo al mar. Y jamás la vuelvas a abrir. Porque de esa forma es cuando vas a vivir realmente tu vida. Cuando no permitas que nada te quite tu felicidad. Cuando no permitas que nada te moleste. Es cuando realmente puedes decir que eres feliz. Y recuerda, el karma existe. Todo lo que digas, todos tus pensamientos malos, todo lo que estés haciendo día a día para hacer daño a otra persona. Eso es lo que vas a recoger en cualquier momento. Así que no te quejes cuando te lleguen las cosas que no te gustan. Porque lo que tú haces es lo que vas a recoger. Así que vamos a empezar a hacer cosas bonitas para que nos lleguen cosas bonitas. Muchos besitos, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video que será mañana. Besito y olvídate de todo. Y cómprate el aceite de culebra para que veas lo hermosa y lo joven que te vas a ver.